Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo Desde la estructura de esta pérdida de Jesús Yo me mando en guerra como fuellando el Kung Fu Son mi enemigo, te muestro en vulnerabilidad Al que no tiene la habilidad contra mi invencibilidad Traicioneros se la han quitado Yo, ¿qué pasó? ¿qué pasó con el sonido? ¿qué pasó que ya no suena? Cada vez que yo rapeo la cosa se pone más buena No me importa, si la pista ya no suena Porque de verdad yo vengo entrando como una ballena Esta es mi cena, cantando aquí pues sin creencia Soy una demencia, con mi gente de Valencia Improvisando a capela, velale a quien le duela Tú sabes que somos pues lo mejor de Venezuela Yo y muchos raperos, no estamos en cero Ya tú sabes que venimos metiendo en el monedero Tenemos para brillar, para ganar, para llegar A un lugar donde no pueden mirar mucho Yo los escucho, yo nunca me encapucho Te aclaro que desde los noventa por el radio lucho Dime si no era así, si no soy vencible a mi ti Por eso no puedes parecerte a mí Porque yo estoy en otra era, como y ti Volando allá, donde no puedes estar tú Y ya tú sabes que estoy aquí montado en el bus I don't give a fuck, me don't fuck you Estoy aquí improvisando yo para mi gente Para que tú sepas que yo soy la mente Inconscientemente, le mando un saludo A todos aquellos que tienen un escudo contra esta sociedad Que nos está matando Ya tú sabes que es el que te está hablando Alguien que viene pues desde abajo Por eso es que el que me critique Yo lo mando pa'l carajo Yo lo mando pa'l carajo